Las fábulas de Esopo, grabado para LibreVox.org por Cristina Chiu. Fábula número uno. El águila, el cuevo y el pastor. Lanzándose desde una cima, un águila alepató a un coderito. La vio un cuevo y tratando de imitar al águila, se lanzó sobre un canero, pero con tan mal conocimiento en el arte que sus garas se enredaron en la lana, y patiendo al máximo sus alas no logró sotarse. Viendo el pastor lo que sucedía, cogió al cuevo y cortando las puntas de sus alas, se lo llevó a sus niños. Le preguntaron sus hijos acerca de qué clase de ave era aquella, y les dijo, Para mí, solo es un cuevo, pero él se cree águila. Pon tu esfuerzo y dedicación en lo que realmente estás preparado, no en lo que no te corresponde. Fin de fábula Esta grabación está en el dominio público.